La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia De eso se tratará esta emisión de Letrero Buen viaje Ulises Nombre que nos hace hacer una parada obligada esta noche en Letrero En la literatura de José Vasconcelos Pero también en la de Homero Y en la de Joyce Y justamente ese viaje lo dará Tania Huntington De Homero a Joyce Diego Rabasa Cultiva también futurismos esta noche Y postula la imaginación y el deseo Como lances verdaderamente cósmicos en la literatura José Ramón Ruiz Sánchez en cambio Viaja al pasado A la tumba de José Vasconcelos ¿Vasconcelos puede dar para bailar? Jessica Sandoval Bailarina y coreógrafa Dice que sí Y trabaja con un fragmento de La Tormenta ¿Cómo representaría a una actriz El Stream of Consciousness de James Joyce? Menudo reto le pusimos a Aurora Cano Quien deviene Por una noche Molly Bloom Una instantánea Terrorífica Oscura Gótica Como la literatura de Alberto Chimal Y ya que de viajes hablamos Cruzó el Atlántico para visitar Letrero Jacobo Ciruela Fundador de Ciruela y Atalanta Dos de las editoriales más vanguardistas Pero también más viajeras en el tiempo y el espacio De memoria reciente Con él conversarán nuestros conductores Comenzamos Esto es Letrero ¡Suscríbete al canal! Y no me das nada Reyes Tu reyes con un pacheco Y pa' que te duela Con pitol Bueno, ahí que te gusta Y déjame en paz Ahí te va mi paz De la biblioteca familiar Pues qué, ya De Homero a Joyce De Homero a Joyce Sí, va Va Cuando todavía les cantábamos a los héroes Antes de ponerlos por escrito Solíamos utilizar como muletilla a los epítetos Para simplificar la tarea del juglar Nada fácil, por cierto De recordar cuál héroe era Antes de llegar a lo que hizo Así, Gilgamesh es fuerte Admirable y prudente Y el Sid es el bueno de Vivar O el de la barba de Lida Mientras que la barba de Roldán Es más bien florida La odisea La odisea El poema milenario Adscrito a Homero El ciego de Asia Menor Se refiere continuamente Al metis de Ulises Es decir Su astuta inteligencia El rey de Ítaca Quien tuvo la gran idea aquella De que los soldados Se escondieran dentro de un caballo hueco Durante la guerra de Troya Logra en la secuela De la iliada Que se llama La odisea Sobrevivir Nada menos Que una maldición divina Librando a diversos monstruos Incluyendo a los del amor Y de la adicción Para poder llegar Por fin A casa No por la fuerza De sus músculos Sino por los muchos dedos Que tenía de frente Fue tan Pero tan astuto Ulises De hecho Que logró convertirse En el personaje emblemático De lo clásico Y de lo moderno Porque en aquel entonces Igual que ahora El mayor valor posible Consistía en alcanzar La inmortalidad Si no directamente A través de los dioses Cuando menos A través de aquella fama eterna Que las letras Pueden conceder Y las letras No necesariamente Tienen que ser loas James Joyce El autor irlandés Que publicó Ulises en 1922 Solo menciona El heroico Nombre titular Cuatro veces A lo largo De 265 mil palabras También decía Joyce Quien poseía Sin duda Un gran sentido De humor Que le había metido A su novela Tantas enigmas Y acertijos Que iba a ocupar A los profesores Durante siglos Con discusiones Acerca de su significado Lo cual le iba a asegurar La inmortalidad Tal vez Joyce Quería escribir un libro Que fuera tan inmortal Como la propia figura De Ulises Como sea Del hexámetro dactílico A la escritura automática Ulises ha resultado Ser un personaje Duradero Uno que ha aguantado Bien la marcha De los siglos Y que además Ha pertenecido A dos épicas Que hicieron época Relájate Recógete Aleja de ti Cualquier otra idea Deja que el mundo Que te rodeas Esfúmeno indistinto La puerta Es mejor cerrarla Al otro lado Siempre está La televisión Encendida Dilo enseguida A los demás No No quiero ver La televisión Alza la voz Si no te oyen Estoy leyendo No quiero que me molesten Quizá no te han oído Con todo ese estruendo Dilo más fuerte Grita Estoy empezando a leer La nueva novela De Ítalo Calvino O no lo digas Si no quieres Esperemos que te dejen en paz ¿Qué más? Ya me quedé hasta Con tu vasconcelos Queda de lo que más te gustaba ¿Qué más traes? ¿Qué tal? Siglo XIX francés Completito ¿Tu colección de bibliotecas De siglo XIX francés? O sea, ahora sí Ya estamos jugando Como me gusta Pues tu XIX francés Contra mi XIX ruso ¿Abierto? Órale, abierto A ver qué traes Ven nomás Muchas de las críticas Que ha recibido Lulises Criollo Tienen que ver Con el aparente descuido Con el que escribe Vasconcelos Sin embargo Creo que sus repentinos Cambios de tema Son precisamente Sus mayores virtudes Su fluidez Nos permite entender algo Que con enorme frecuencia Se pierden las memorias El hecho De que quien narra Es pura descolocación El yo no es sólido Único Incambiable Si lo fuera No tendría sentido Recordar En cambio El yo es un tránsito De yo en yo Y eso es lo que Vasconcelos Narra excepcionalmente Porque fue En buena medida Un desubicado Paso a un ejemplo Vasconcelos Estudiante en San Ildefonso Vuelve a Piedras Negras Tras la muerte de su madre Casi todo en el pueblo Permanece igual Y eso acentúa La ausencia A partir de entonces Cuenta Vasconcelos Mi visita al cementerio Se había hecho cotidiana Me gustaba sentarme A pensar entre las cruces Buscando por el rumbo De la vega Juntaba unas cuantas Flores silvestres Mirtos morados Y margaritas fúnebres Colocaba mi ofrenda A los pies del túmulo Y enseguida divagaba Es el camino natural De regreso del luto El trabajo físico Paga de algún modo La liberación mental Que le permita Vasconcelos Estar en el cementerio Para estar en otra parte Reactivar su capacidad Para estar en un lugar Donde se concentra Más de un lugar Donde la espacialidad Y la temporalidad Se desdobla Para ser Más de uno Pero aún se produce Una transformación más Después de la comida Del mediodía Cuentabas con celos Y antes de salir Para su oficina Me habló una tarde Mi padre Estaba apesadumbrado Él tenía la culpa Por no haberme llevado Como era su deber Le dolían Tanto semejantes ocasiones Que prefería evitarlas Ahora veía Que había hecho mal Un conocido Le informó Que había visto En el cementerio Mis flores Y deseaba advertirme No era esa la tumba Sino precisamente La de al lado Si yo quería El informante Me acompañaría Para mostrármela Pero no era necesario Yo encontraría Las flores Ya cambiadas Por la mano amiga A la superposición De los lugares Se agrega Su dislocación La descolocación Que una y otra vez Alcanza Vasconcelos En el momento En que parece Que va a poner Las cosas en su lugar Que hará la paz Con la muerte Y por lo tanto Con su yo Su ofrenda Ha sido desplazada Corregida Precisamente el niño Que hizo el mapa De su ciudad Que narra en sus memorias Su apropiación geográfica Del país La manera en que La cartografía Le pasa por el cuerpo Se encuentra Ante la evidencia De su desorientación Y al mismo tiempo Gracias a su desorientación Nos presenta Una verdad literaria Potente y deliciosa Creo que un libro Que tiene pasajes así No necesita Más recomendación Maestro ¿Cómo estás? ¿Viniste al último adiós o qué? No, no, no Encontré Una reservita Ay, no, pues Nunca se acaba Nunca se acaba Son los últimos Que te quedan, ¿eh? Bueno, bueno Pero estos Me van a hacer recuperar Bueno, antes de jugar Nos los acompáñenme A dejar todos estos Que quiero ir a ver Qué está haciendo Jessica Sandoval Con propósito De la tormenta De Vasconcelos Vamos a verlo, ¿no? Y hablando de descolocados ¿Dónde vas a querer perder esto? Hoy hay hipódromo Ay, órale pues Ya estás Háblale la mudanza Que ni venga Ya viene para acá No te preocupes Soy Jessica Sandoval Y soy bailarina De profesión Y me dedico A las artes escénicas Hago Hace poco tiempo Empecé a hacer Mis propios proyectos Después de Más de 15 años De una trayectoria Como bailarina Bueno, leemos el texto O yo leo el texto Y nos vienen Imágenes automáticamente, ¿no? Porque el texto Es una Es algo literal Entonces el reto Para mí es justamente Descartar estas primeras Imágenes que vienen A la mente ¿No? Que describirían En todo caso Una situación específica Se tendió En un pequeño diván Luciendo un vestido Que le quedaba ajustado Sonreía enigmáticamente En vez de contestar Las preguntas Que empecé a disparar Bueno, vamos a hacer Una serie de Momentos Como más Inverosímiles, ¿no? Entonces llegar De una De una posición Hasta aquí Así Y entonces Llegar de cabeza Pero ahorita Así, ¿no? Uy, no, maestro Maestro Tú escogiste un gran danés El tuyo ni caballo es Ve la que te estoy poniendo No, es un caballo de cierre Vas a ver Mira Ya te está apretando Ah, caray El final va a ser De fotografía Bueno, pues en lo que llegue Vamos rápido A la instantánea, ¿no? ¿O qué? Vámonos con Alberto Chimal Hola, yo soy Alberto Chimal Yo soy escritor Yo creo que lo que más me define Son los libros que he leído No los que he escrito Yo quisiera escribir Al menos una pequeña parte De todo aquello que he leído Que me ha fascinado Y sé que nunca lo voy a hacer Me encantaría haber escrito El diccionario Hazaro De Milorad Pavich Que es una novela Extraña Alucinante Rarísima De una imaginación Increíble Tengo varios proyectos Interminables A los que regreso Cada cierto tiempo Los repaso Juego con ellos Los mastico un poco Y luego los dejo Donde estaban No hay mucho que hacer Con ellos Mi ciudad imposible Es París Me parece Una ciudad hermosa Solo he tenido ocasión De visitarla una sola vez Y sé que Si intentara vivir en ella Sería terriblemente desdichado Pero es una ciudad Tan hermosa Yo creo que la estabilidad emocional Es un serio problema A la hora de escribir bien El escribir El hacer una obra de arte De alguna manera Acaba siendo siempre La expresión De un desacuerdo De un desajuste Con el mundo El día que yo estuviese Totalmente ajustado Probablemente dejaría de escribir Probablemente sería más feliz también Pero bueno Nadie dijo que la felicidad Fuera todo en la vida Escribo desde la entraña Aunque parezca a veces Que mis textos Son muy Trabajados Que me han dicho Muy artificiosos Todo viene de la entraña Lo demás es trabajo Loigu de la máxima Hombre de la máxima Claro que yo estoy Que meريan Bien Vo контрlar Hombre de la máximas Hombre de la máxima Hoos ¡Trabajo 硬 constantly Tod De lo que he escrito, lo que me produce mayor orgullo es un libro publicado ya que se llama Grey de cuentos, creo que es lo mejor que he hecho hasta el momento y otro libro que está todavía inédito en el que estoy trabajando que una de dos o va a ser lo mejor que habré hecho jamás o va a ser un fracaso estrepitoso, pero quiero ver. Finalmente uno escribe de una manera u otra para los otros, aunque sea por medio de unas alquimias y unos malabares mentales muy extraños. El presentar un texto ante los otros es como el primer paso antes de intentar publicarlo, al menos para mí. El libro que me hizo ser escritor fue rarísimamente una autobiografía con cuentos de Isaac Asimov, uno que se llamaba La edad de oro de la ciencia ficción. En él venían cuentos que le habían gustado a él cuando era niño, que leía revistas en los años 20 en el barrio pobre de los Estados Unidos en el que creció. Y él contaba allí que en esas revistas se había enterado de que existían unas personas llamadas escritores que eran los que hacían los cuentos y yo me enteré ahí también. Hay un género por lo menos para el cual soy absolutamente incapaz, que es la poesía. Y tengo los poemas que lo demuestran. ¡Vétele! Así está. ¡Vétele, vátele! ¡Ese, ese, ese, ese! ¡Te dije! ¡Te dije! ¡No, manito! Vamos a tu pieza, es lo único que queda Vamos ya que En los años 80 en Nueva York existía un ambicioso proyecto para construir una red subterránea de tubos neumáticos Que haría las veces de correo express certificado ¿Olvidaste las llaves? ¿Tu cartera? ¿Tu celular? ¿Los papeles del trabajo? No hay problema, en cuestión de segundos un paquete podía atravesar la gran manzana Con esta impresionante interconexión de dendritas de aire a propulsión Y este magnífico avance tecnológico habría visto la luz de no haber sido gracias a que en aquellos años Un aparato inventado por el físico escocés Alexander Bain en 1843 fue impulsado comercialmente El PAX Un capricho del mercado cohibió lo que hubiera sido una solución para las complicaciones que existen actualmente Para desplazarse en las grandes ciudades ¿Y esto a cuento de qué? De lo siguiente Quizá los dos factores que más han influido en el desarrollo de la tecnología son la imaginación y el deseo ¿Y qué es la literatura sino imaginación y deseo, en su acepción más freudiana? Decía Spendhal que la novela es un espejo que se pasea a lo largo del camino Y para muestra, tres botones Botón 1 El escritor sirio Luciano de Samosata registró en su historia verdadera, escrita en el año 150 después de Cristo, uno de los primeros relatos en los que aparece la idea de que el hombre pudiera viajar a la luna En su relato es una barca arrastrada por un terrible viento la que desemboca en la luna y no una nave espacial Sin embargo, poco nos debe importar eso Lo fundamental es observar cómo la literatura contiene todos los tiempos de la realidad Cómo la literatura es más poderosa y sabia que el propio escritor Samosata, por ejemplo, decía Los que me lean no deben creerme en absoluto ¿Será que no debemos creerle a los escritores de ciencia ficción? Botón 2 Lo que es El mundo de hoy sería inimaginable sin las telecomunicaciones El primer hombre en vislumbrar que dicho entramado cósmico y cuasi-metafísico sería posible No fue un científico del Silicon Valley ni del MIT Fue un escritor, Arthur C. Clarke Famoso porque Stanley Kubrick adoptó su cuento El Centinela para su película 2001 Odisea en el espacio Botón 3 ¿Lo que será? En su novela El Maestro de los Sueños, el escritor norteamericano Roger Zelazny Imagina un mundo en el que los perros hablan y los psicoanalistas se meten en la mente de los pacientes Para observar el interior de su psique ¿Cuántas fortunas no se habrían dilapidado en divanes y divanes si este invento nos hubiera alcanzado? Recientemente en el Reino Unido se divulgó un experimento en el que médicos ingleses Lograron interactuar con el inconsciente de un paciente en estado de coma ¿Nos habrá alcanzado el futuro una vez más? Por si las dudas, no nos vendría mal revisar los anaqueles reservados para la ciencia ficción en las librerías En estos difíciles tiempos, uno nunca puede ser lo suficientemente precavido ¿Y tú qué al final? ¿Te debo dos? ¿Me debes dos? Pues, de una vez, ¿no? Ay, bueno No, 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 ¿qué es esto, maestro? ¿No traías de adulto? No, pero yo me los quería pedirme los a la playa, Foucault y a Gambin Bueno, para que te busquen Oye, están subrayaditos, por si no lo entiendes Estoy mirando la joya que yo te estoy dando Ajá, de puros dibujitos No, pues ya, hasta me quedé sin ganas de leer Mejor vamos a ver a Aurora Cano, ¿no? Bueno, después del corte a Aurora Cano Con el monólogo de Molly Bloom Sí, porque él nunca había dicho tal cosa como pedir el desayuno en la cama con un par de huevos Desde el Hotel City Arms, cuando solía hacerse que estaba mal En los dos enfermos, como un rey, para hacersele interesante Con esa vieja bruja de la señora Riordan Que así, imagínate lo que le tenía en el bote Y no nos dejó ni un centavo Todo en esas para ella, Sol y su alma Grandísima tacaña, como no se ha visto otra Cuando iba a sacar cuatro poñiques para su alcohol metílico Contándome todos los achaques Ay, tenía demasiado que desandechar Sobre política y terremotos y el fondo de un hombre Vamos a que reclamos un poco Ay, Dios salve al mundo si todas las mujeres fueran así Que si trajes baño y escotes, claro No diga que ella se los pusiera Imagínate de bote porque ningún hombre la miraba Espero no llegar nunca a ser como ella Y le agro que no quisiera que nos taparemos la cara Pero él era una mujer bien educada Toda su chacha, con el señor Riordan por aquí Y el señor Riordan por allá Supongo que él se alegró de perderla de vista Y el perro, límame las pieles Y siempre entremetiéndose para subirse En el por debajo de las enaguas Especialmente entonces Sin embargo, eso me gusta de él Amando con las viejas, los camareros y los mendigos también Pero no siempre Si algún mes le pasa algo serio De verdad, es mejor que se vaya al hospital Donde todo está limpio Pero supongo que tendría que irse durante un mes Sí, y entonces tendríamos enseguida en el asunto Una enfermera del hospital Y él se quedaría hasta que lo echaran Una monja A lo mejor con una de la foto indecente que tiene Esa es tan monja como yo Sí, pero es que suelen tan débiles y cacumbrosos Cuando se ponen malos Quieren una mujer para ponerse buenos Si le sangra la nariz Se creería que eso Uy, una tragedia Y esos ojos de moribundo Bajando por la circunvalación sur Cuando se torció el pie en la fiesta En el coro del monte pan de azúcar El día que estrené aquel traje Las añotes tac le llevó flores Las peores y más viejas que encontró En el fondo del cesto Cualquier cosa con tal de meterse en la alcoba De un hombre con su voz de solterona Tratando de imaginarse Que él estaba a morir por culpa de ella No volvería jamás a ver tu rostro Aunque él tenía más cara de hombre Con la barba poco crecida En la cama papera lo mismo Además me fastidia vendar y dar medicinas Cuando se hirió el dedo del pie Con la navaja de afeitar Mientras se cortaba los callos Con miedo a un envenenamiento de la sangre Pero si la cosa fuera que yo estuviera mala Ya veríamos entonces que atenciones Solamente, claro que la mujer Me esconde para no dar toda la molestia como ellos Editar libros desde el campo Es posible gracias a dos tipos de viaje El viaje virtual Que se hace gracias a internet Y el viaje tradicional Que se hace en aviones Y que lleva el editor al mundo entero Con sus libros bajo el brazo Es el caso de Jacobo Ciruela Fundador no de una Sino de dos editoriales notables De los últimos tiempos Con él hablaron Diego Rabás Y José Ramón Ruiz Sánchez Jacobo hace poco publicaste Un pequeño texto en el periódico Reforma En el que decías que El taur debe de tener la capacidad De adaptarse siempre al casino De los tiempos en los que comenzó Ciruela De los que nacieron otras editoriales Ya canónicas como Anagrama O como Tusquets A este nuevo proyecto editorial ¿Qué diferencias notas en el casino? En el entorno de juego para los editoriales Bueno, el mercado parece pensado por el diablo Para terminar absolutamente con todo Recuerdo hace 15 años Pronosticaban que editoriales como Ciruela Iban a hundirse, que yo era un editor De la vieja guardia Yo siempre dije que no Y que todo iba a caer en manos de multinacionales Bueno, ha pasado todo lo contrario Al menos en España Hay muchas editoriales pequeñas Es decir, hay un pluralismo enorme Ahora en el mundo editorial Que de alguna manera compensa Esta especie de actitudes En las que han caído Muchas editoriales Y que a lo mejor hace 20 años No hubieran caído De esta forma tan natural ¿No? Pero ¿Cómo se puede convivir Digamos, con un proyecto editorial En el que uno aspira a tener muchos lectores Pero en el que me genera la sensación De también de ansiar una cierta marginalidad ¿No? Como de no volverse a meter a este mainstream Y a esta vorágine Bueno, no es que yo quiera estar en la marginalidad No, a mí me encantaría Que todos los libros fueran bestsellers Lo que pasa es que yo no busco ningún bestseller Es un mundo Como dirían los antiguos cristianos Lleno de tentaciones Tú tienes que seguir tu camino Un mundo muy ruidoso Tienes que alejarte del ruido El ruido te impide escuchar Yo creo que lo importante es seguir tu camino Y si tienes esa libertad Y ese convencimiento Da igual Lo que pasa es que es verdad Que el éxito puede ser una forma de fracaso Por eso es lo bueno De hacer una editorial pequeña Yo ya no me quiero comer el mundo Entonces ya estoy tranquilo Ahora, lo que unía el catálogo De tus editoriales Es un gusto Que uno podía entrar a una librería Y comprar un libro de ciruela Ahora de Atalanta a ciegas ¿No? Sin saber muy claramente De qué se trataba ¿No? Podía ser algo de la biblioteca Borges Que era bien conocido O la historia del infinito O cualquier otra cosa Y había un gusto que la unía ¿Cómo describirías tu gusto como editor? Bueno, yo creo que está muy basado en la curiosidad Yo tengo una curiosidad muy amplia Me he interesado por cosas muy diversas Y ahora en esta nueva andadura Me he centrado en tres temas Es decir, uno es la brevedad Como excelencia literaria Los editores huyen de los cuentos Dicen que no son comerciales Y dije, voy a hacer cuentos Me voy a mover con mayor libertad Y entonces opté por los cuentos Luego también creo que la segunda línea de investigación Es la memoria ¿No? Yo creo que ahora es una época En la cual la actualidad Está absorbiendo todas las categorías de la cultura Me parece muy bien Pero lo que pasa es que la actualidad Un poco movida por los medios Es lo que prima Es decir, que si un libro no es noticia Ya no es menos interesante Yo para mí la cultura es una Y creo que para el buen lector Todos los libros son contemporáneos Y la tercera vía de investigación Es la imaginación Me interesa mucho la imaginación Vista desde un No desde un punto de vista convencional Es decir, como una fantasía escapista No La imaginación para mí es un fundamento Es un fundamento Y es una manera de mirar la realidad En lugar de hacia afuera, hacia adentro La idea de esta colección Es llevar la realidad a los espacios interiores Y como a partir de los espacios interiores Se crea la realidad Si eres un gran pianista Y te corto un brazo ¿Qué haces? Me dedico a pintar Si eres un gran pintor Y te corto el otro brazo ¿Qué haces? Me dedico a bailar Si eres un gran bailarín Y te corto las piernas ¿Qué haces? Me dedico a cantar Si eres un cantante Y te corto la garganta ¿Qué haces? Como estoy muerto Pido que con mi piel Se fabrique un hermoso tambor ¿Qué emoción le pasa a esta mujer? ¿O qué desata estas tres líneas que me han encargado? Es una mujer que llega con el marido Y no le contesta a las preguntas De por qué se tardó ¿A dónde fue? Y a partir de esas emociones Pues buscar imágenes Que puedan contener esa emoción Entonces me gustaría que aquí fuera Una toma todavía de las piernas Muy detalle hacia los pies Las piernas Que se va abriendo hacia los brazos Igualmente sonreía enigmáticamente Vamos a hacer No se va a hacer la sonrisa literal Sino vamos a hacer Una serie de movimientos Que significan para mi vitalidad Y además también un poco de malestar O de zozobra que hay en este momento En la relación Estoy haciendo algo Que tendrá muchísimo que ver la cámara Vamos con la segunda parte De la entrevista a Jacobo Ciruela Editor Trasatlántico Yo extraño mucho a Jacobo Ciruela En la editorial Ciruela Pero me pregunto también ¿Qué extraña a Jacobo Ciruela De aquel catálogo? Bueno, para mí fue doloroso Dejar a ciertos autores Fue una decisión radical Es decir, yo empiezo algo nuevo Tengo que reinventarme absolutamente No iba a hacer una Ciruela 2 Eso sería muy aburrido No iba a quitar autores A una gente que me ha pagado la editorial Evidentemente no iba a hacer nada de eso Pero sí, es una pena Pues haber perdido autores Haber perdido Es un ejercicio de humildad interesante Empezar de nuevo Porque claro Ahora yo estoy ahora en México Después de mi cuarto año Con una editorial clandestina Dando a conocer una nueva editorial Pero eso a la vez te da una Una juventud eterna Esto de partir de cero A través de estar haciendo lo mismo Que hacía a los 28 años Cuando empecé a los 26 Y ahora estoy contento De empezar de nuevo Solamente hacemos 10 libros al año Pero los 10 libros están muy cuidados Son libros muy difíciles Uno está traducido del Urdu Ahora hemos hecho un libro maravilloso De Nayir Masud Que es un autor indio De Uttar Pradesh Y ha tenido mucho éxito En los blogs Que eso me interesa mucho También lo de los blogs Es gente joven Amantes de la literatura Que lo leen inmediatamente Y entonces lo han recomendado En varios sitios diferentes Y eso me ha llamado mucho la atención Y creo además que es interesante Estos blogs Creo que los editores Tenemos que andar bastante atentos a esto Sin la electrónica No hubiera existido Atalanta Porque en el siglo XXI El mundo se ha vuelto muy inhóspito Y bueno Uno también tiene que buscar Sus propios refugios Y ahora por ejemplo Vivir en el campo No es como antes Antes vivir en el campo Era vivir en el exilio Estabas como se dice en España Colgado Yo no sé cómo decirse aquí Pero no Ahora con internet Yo tengo un contacto enorme Diario Con gente Fuera de España Dentro de España Y bueno No te encuentras nada Marginado Internet es Es un mundo paralelo Es una metáfora fabulosa Pero qué pasa con las personas Que se forman En ese medio electrónico Sí Eso es lo peligroso Yo defiendo el libro El libro como objeto Es decir Para mí es importante Pienso que Gutenberg Inventó una tecnología perfecta Y pienso que el libro electrónico La prensa Lo que ha hecho Es Dar una falsa noticia Es decir Ha dado una expectativa No ha dado una noticia real Que se ha producido El libro electrónico No va a acabar Con el libro Tradicional Por una sencilla razón Porque el mundo No es plural No es homogéneo Por ejemplo Vemos una gran librería Hoy La del Fondo de Cultura Económica Hace 15 años Solamente vendería libros ¿Qué vende ahora? Vende libros Vende CDs Y seguramente no me fijé A lo mejor DVDs Y ahora venderán libros electrónicos Porque la oferta será plural Y por otro lado Yo he preguntado A gente joven Oye ¿Tú qué prefieres? ¿Un libro electrónico o un libro? Y toda la gente joven dice Por supuesto un libro Entonces claro El libro electrónico Por supuesto Es un medio interesantísimo Es un medio Que los niños del colegio Llevarán menos peso Si quieres irte de vacaciones Te llevas 60 libros Pero más acá De ese espacio eléctrico A mí me importa Que el libro Me dé ganas de abrirlo Que la tipografía Sea generosa Que esté cuidada Que haya márgenes Que el libro Una vez abierto Me invite a quedarme allí El libro objeto Es importante Y yo para mí Es un culto Es un arquetipo Entonces cuando Intento hacer el libro Intento unir El placer intelectual Al placer sensual Yo creo que La sensualidad También es importante Unirla a lo intelectual No me interesa Hacer libros bonitos No me interesa El cofitable book No hago libros bonitos No me interesa Hacer libros bonitos Lo que pasa es que Me interesa que la gente Tenga un objeto Que rinde culto Al contenido O sea yo creo que El objeto Debe ir muy unido Al sujeto Tiene que ser la misma cosa Pienso que lo que va a desaparecer Bueno ya desaparecer Las enciclopedias Ya es todo Electrónico Prácticamente Y quizá el libro Usar y tirar también Pero el libro bien hecho Ese estoy seguro Que va a perdurar Y creo que En el caso De aquella ciruela Y de Atalanta De ahora La lectura No necesariamente Te induce En un círculo virtuoso Porque te dan ganas De robártelo siempre O sea son como Pequeñas joyitas Y obras maestras Que en las que Digamos Físicamente Te das cuenta Que estás ante algo Que quieres incorporar A tu vida Y de lo que quieres Que quede un testimonio Pero bueno pues Creo que Se nos acaba el tiempo Como siempre Te agradecemos Que hayas dejado el campo Por nuestra ciudad A vosotros Es el Foucault de mi tía Lo subrayó Cuando estaba Todavía en la película No pues se ve Que ahí si tenía tiempo De leer Porque estaba medio complicado Pero maestro Te los gané ¿Qué hacemos? Mira Yo te propongo esto Te hago un paquete Con tus libros Y te voy a agregar este Que no vas a poder resistir Ya le había echado el ojo Estaba yo pensando En bajarte en un volado Pero a ver ¿Qué ofreces? Mira Rodrigo Rey Rosa Que es uno de los Grandes cuentistas Del ámbito de la lengua Era un autor Muy difícil de conseguir Sí yo lo sé Sus cuentos son Prácticamente imposibles Imposibles ¿No? Y además las cosas Más antiguas Como el cementerio de árboles No hay manera Bueno A la gente de Almadía En Oaxaca Se le ocurrió Hacer un volumen antológico Que tiene Todos mis cuentos Favoritos de Rey Rosa Maravilla Desde cosas Este De los años 90 Hasta cosas del 2007 Y es este narrador Que puede contar Como un grupo En Centroamérica Recuerda las cosas Muy parcialmente Pero también puede contar Una serie de videos De Vanguardia En Nueva York También puede contar Un cuento Que se desarrolla En el norte de África Bueno Tiene un rango enorme Pero nunca Dejas de reconocer Su estilo Además Es raro Que siendo Guatemalteco Sea un escritor Quizá poco difundido Y leído en México ¿No? Pero es uno de estos Escritores viajeros Pasó esta larga estancia En Tanger Con Paul Bowles Que lo introdujo A todo el mundo De la literatura Anglosajona Mira, luego lo que pasa Es que somos lentos Para leer a los nuestros ¿No? Hoy tardamos Pues me late Se me hace que sí Me quedo con el Rey Rosa Bueno, bueno Pero a cambio de qué O nada más Bueno, pues sí Te has vuelto bueno Para el business Pues mira Maestro Tengo esto que acabo De comprar De Yasmina Cadra Que en Francia Es uno de los autores Más leídos Y que poco a poco Se está tratando Se está empezando A hacerse de un lugar Dentro de la literatura Hispanoparlante Este para mí Es su mejor libro El Atentado Cadra Es un autor argelino Digamos Usa un seudónimo De mujer Porque cuando Argelia se independiza De Francia Él empezó a escribir Acerca del régimen Que se estaba instaurando En ese país Y pues Se dedicaba a denunciarlo Entonces como comprenderás Los digamos Los estados islámicos Suelen ser Un poquito Represivos Represivos Y no son muy buenos Para eso de la libertad De expresión Entonces utilizó además Un seudónimo de mujer Como una especie de homenaje A esta condición Que viven las mujeres Dentro de la cultura Islámica Y ha estado siempre Como muy preocupado Por esta conciliación Del mundo occidental Con el mundo árabe Él es un ciudadano Francés Que digamos Ha logrado Pues este modelo De semi-integración En el que hay como siempre Fuerzas muy pujantes ¿No? Están digamos Los islamistas Muy recalcitrantes Denunciándolo Así se puede Establecer una sociedad Fascistoides Que hay de ambos lados ¿No? Que defienden sus posiciones Raciales Ideológicas A ultranza Son fundamentalistas De ambos lados De la línea Exactamente Oye pues Este Foucault Se te está quedando Por ahí Bueno maestro Pues Ni los iba a leer No, no, no Pero Y el atentado También Sí, sí, sí Sí, sí El de Rosa Me lo voy a chutar Sí, sí En la playita Vamos a ver Cómo quedó la pieza Final Ah, es cierto Iba avanzando Maravillosamente Vamos a ver Esto ya lo tenemos preparado Vamos a ver No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no Viajar sin levantarse del sofá Eso es perfectamente posible Gracias a la literatura Pero también Cabe la posibilidad De correr el mundo Maleta en mano Y llevar consigo El hogar Como parece Querer recordarme Este joven Que se llama Ralston Y se despide de ustedes Esto fue el letrero Muy buenas noches Y buen viaje Adiós Adiós Y se despide de la noche Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.